Bueno, vamos a ver lo que es un satélite del estacionario. Un satélite del estacionario es aquel que está siempre mirando al mismo punto de la Tierra. O sea, conforme la Tierra va dando vuelta, y nosotros estamos aquí, de este poner, conforme este poner, va dando vuelta, o con la Tierra va dando vuelta, el satélite está siempre encima del mismo punto. ¿Vale? Si está siempre encima del mismo punto, se quiere decir que el periodo es 24 horas. Como tiene que dar vuelta, la venga la Tierra. Entonces, vamos a calcular la altura a la que está un satélite de estacionario. Ya estamos hartos de hacer esta fórmula. Estamos hartitos ya, ¿no? La fórmula ya la tenemos en los pies. Entonces, De aquí podemos sacar lo mismo que hemos hecho antes. La masa simplifica, que era velocidad al cuadrado igual a g por n partido de r. Luego, lo mismo que la velocidad r es la velocidad angular por el radio, todo al cuadrado. Luego, la velocidad angular al cuadrado por el radio al cuadrado es igual a g por n partido de r. ¿Vale? Vale. Luego, vimos que r al cuadrado pasaba dividiendo, que era la velocidad angular al cuadrado de la g por n partido de r al cubo. Luego, la velocidad angular es dos pi partido del periodo. Y luego, vimos, para terminar, lo vamos a poner aquí arriba. 4 pi cuadrado partido de t cuadrado igual a g por n partido de r al cubo. Y de ahí podemos despejar t cuadrado con n. ¿Vale? Entonces, radio al cubo sería igual a g por n por el periodo al cuadrado partido de 4 pi cuadrado. ¿Vale? Ahí bien, ¿no? Sí. No todo me despegue, así te lo pregunto, ¿cómo lo tiene que hacer? Pues ya sabiendo que el periodo es 24 horas, podemos calcular el radio que tiene que ser. Como la raíz cuadrada de g, raíz cuadrada de la raíz cúbica. De g por la masa de la Tierra. El periodo. 24 horas serían 24 por 3600. Todo el cuadrado. Partido 4 pi cuadrado. Perfecto. ¿Cuánto es el cuadrado? Y esto da 42250474,31 metros. Que son 42.250 kilómetros. Me da 1. ¿Vale? Depende de lo que se llama la que era 41.138. Ojo, cuidado, que esto es la distancia, como siempre te digo, al centro de la Tierra. ¿Vale? Pero, ¿no se sumaría 24 más 3600? No, no, no se multiplica. Un día, una hora tiene 3600 segundos. 24 horas por 3600 segundos. Esto sería R del centro de la Tierra. ¿Vale? Si quiero calcular la distancia o la altura desde la superficie de la Tierra, serían 42.250 kilómetros menos 6.370. Son 35.280 kilómetros menos 6.370 kilómetros. ¿Vale? No le iba a dar un control de números. ¿Vale? Este es típico, este es el centro de la Tierra. Este es el centro de la Tierra. Este es el centro de la Tierra que cae. ¿Vale? Lo último que has hecho es que le has quitado lo de... Le he quitado lo de la Tierra, ha pasado la distancia que viene aquí. 35.280 kilómetros. ¿Vale? Bueno, el problema se pide y calcula la velocidad orbital de los atletes estacionarios. La velocidad E por M partido R. Y R sería esto. ¿Vale? Vale. ¿Y por qué lo de el radio de la Tierra no lo ha pasado a metros? Ah, no, es un kilómetro. Da igual. Que vea qué cantidad es. ¿Vale? Pero en el edificio lo debería... Lo tengo que poner metros, claro. Para hacer esto, poner metros simple. Me lo voy a dar directamente la cena. No. 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 No.